A Juca nos venimos hasta el Hospital Paster porque en el marco de los festejos de los 100 años se vienen realizando un montón de remodelaciones y sobre eso vamos a hablar con el director, con Federico Martiarena y también vamos a saludar a Karina Rojo que es arquitecta de ACE. ¿Cómo están? Bienvenidos a Desayunos. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como vos decías, muchas obras en el hospital, en un plan que hicimos de remodelación y de mejoras en el hospital, que hoy muchas de ellas están finalizadas y que podemos mostrar, como por ejemplo este patio que además en un día como el de hoy se luce mucho y es un lugar para los pacientes, para que puedan salir un poco, para los funcionarios, para tomar su descanso, para estudiantes que también están en el hospital. Así que contentos con todas las reformas que venimos haciendo. Además de este patio que ya aprovecho para felicitarlos porque la verdad que está muy lindo y se nota también que lo pueden disfrutar los pacientes que están acá internados. ¿Qué otras obras se desarrollaron? Bueno, en este plan de obras que te decía, hemos hecho varias remodelaciones en algunas salas, hemos mejorado los pasillos, los pisos, hemos reacondicionado servicios, acondicionamiento térmico de las salas de internación, todo pensando mejoras, principalmente para los usuarios que vienen al hospital, que siempre está colmado y también para los trabajadores para mejorar las condiciones en las que trabajan. Karina, vamos a hablar contigo un poco sobre la linterna que seguramente estamos viendo en imágenes. ¿Qué representa? Bueno, primero que nada, este edificio tiene mucha historia, como varios hospitales nuestros. Nació durante la Guerra Grande, una construcción, y sabíamos que habían aljibes de la época y en momentos que una compañera estaba en obras, logramos acceder, pero estábamos en el momento de la sequía enorme que atravesamos y era muy difícil ponerlo en valor. Entonces dijimos, no, hay que dejar algo que los pacientes o los usuarios cuando pasen les despierte curiosidad a ver qué había ahí. Y todas son palabras e ideas que te conducen a la historia, a las distintas etapas que tuvo el hospital. Un poco esa era la idea, ¿no? ¿Y cómo fue todo el proceso del diseño? Bueno, en nuestra oficina somos muchos técnicos y ahí en equipo lo fuimos armando con la gente de comunicación visual, con los técnicos electricistas, y había que buscar una manera que se reflejara en el piso, que buscamos que se espejaran las palabras, y la verdad que fue una idea linda de diseño en equipo, ¿no? Y creo que si lo pueden pasar en la noche a verlo, tiene su efecto. Y después de todo ese trabajo, la primera vez que viste cómo quedó y de noche, ¿qué te generó? Sí, realmente es emocionante y ver eso, que quede como un foco ahí de la historia, que les despierte curiosidad y saber qué pasa ahí abajo, o qué pasó acá, en este barrio, ¿no? Así que... Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los dos, y ya aprovechamos a mandar saludos, porque mientras veníamos para hacer el móvil, le cuento también a mis compañeros de piso, hay un montón de teles encendidas, así que les mandamos un beso a todas las personas que seguramente se están recuperando y que están viendo este desayuno, que también es una alegría para nosotros poder acompañarlos, así que un beso grande para todos. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia, muchas gracias. Beso grande.